Para mí fue muy difícil dejar mi tierra donde nací artísticamente, porque yo sentía que aquí yo era una de las artistas que estaba funcionando más que todas las agrupaciones y que me estaba ganando ese lugar yo, y comenzar de cero en otro lugar es como no ser nada otra vez, comenzar exactamente de cero. Cero. Y por supuesto la patrona del corrido nos acompaña esta mañanita, muy gustoso de poderla tener aquí, la hija pródiga de Atlanta, la tenemos, la patrona del corrido llegó mi estimada Lili Cetina, Lili ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Chula, igual que gustoso de tenerte por acá en Despertano Atlanta, sin duda alguna tu casa aquí Atlanta y por supuesto en el Geo Activa Radio. ¿Cómo estás chula? Gusto de verte. No, gracias, bien emocionada, bien emocionada, más que nada que ahora, yo me traje al Baltasar Vineda, que podrá ir. Aquí tiene ya bastante tiempo acompañándonos, creyó en nuestro proyecto cuando nos fuimos para California. Sí. Y como dice nadie, es este... Profeta su tierra. Exactamente. Me tocó salir de aquí, fue donde di mis primeros pasos en la música, aquí en Atlanta. Yo siempre digo que... Está encendido, déjame checarlo más rapidito, si está encendido, si está encendido su micrófono de allí, sí. Sí, son errores que pasan cuando ves que... Estamos en vivo, sí. Bueno, pues te digo que para mí fue muy difícil dejar mi tierra, vamos a decir, donde nací artísticamente, porque yo sentía que aquí yo era una de las artistas que estaba funcionando más que todas las agrupaciones y que me estaba ganando ese lugar yo. Y comenzar de cero en otro lugar es como no ser nada otra vez, comenzar exactamente de cero a no, a ver si te apoyan o no. Y mi sorpresa fue que mucha gente ya nos quería mucho allá en California por las redes sociales. Entonces, agradezco mucho a toda la gente de las redes sociales, igual que nos están viendo el día de hoy. Y pues estamos aquí en Atlanta, Georgia, allá y vamos a estar aquí en el Espacio Discoteque. Justo estamos en las instalaciones de aquí del Espacio Discoteque, haciendo la entrevista aquí con Bad Dash de... ¿Cómo se llama la radio? En el Gélicio. En el Gélicio. Es que yo soy mala para las abreviadas, mire, pero aquí está el logo. Lo puedes ver. Ahí lo transmití, lo puse y lo compartí en mi página oficial para que entren y puedan ver la entrevista con mejor resolución y más bonita. De todos los backgrounds que le ponen acá y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, tu nombre y todo el rollo. Además aparece también tu nuevo video del cual vamos a estar hablando, tu nueva rola que estás ahorita promocionando. Oye, sin duda alguna se espera un éxito total aquí en Espacio Discoteque. ¿Cuándo mañana viernes 14 aquí en Espacio Discoteque llega la patrona del corrido, regresa a su casa donde la vemos nacer? Y por supuesto regresa de la mano, ¿sabe con quién? Con Pancho Barraza. Oye, qué padrino, ¿sabe? ¿Eh? ¿Pancho Barraza es viejón? Claro que sí, fíjate que precisamente por Pancho Barraza yo conocí esta compañía que se llama Alvin Music, que son mi compañía que tenemos por tres años vamos a estar ahí. Y ahorita este fin de semana vamos a ir a la gira con Pancho Barraza. Qué buena onda, mi estimada Lili, vamos a hablar de ti un poquito más. ¿Cómo es que surge esa fusión, Lili, cuando deja de ser la coyotita y se convierte en la patrona del corrido? Pues bueno, ya ves que esa canción, pues la volteé yo en versión mujer, la de la coyota y que aquí me gané el título de que ustedes todavía algunos de ustedes me dicen la coyotita de Atlanta. La coyota, ¿verdad? Sí, sí. Todo el mundo decía la coyota. Y ahorita pues me dicen la patrona del corrido porque empezamos fuerte con los corridos y de ahí acuérdate que me grabaron los corridos los cuates de Sinaloa. Y ahí comencé yo más como por los corridos y empezó a gustarle más a la gente. Y compuso un corrido que se llama El Sancho y de ese corrido me dijeron ponte la patrona del corrido y yo, no, no, eso no. Y me volvieron a insistir, fue una agrupación que me dijo, por favor, ponte este y dice, ¿por qué se te queda? Porque aparte te vemos en el escenario como que sí mandas, o sea, como para que sea la patrona así te funciona. Y traté, dije, bueno, lo voy a poner ahí y la gente lo aceptó, aunque dos, tres no les gustó mucho, pero ya ahorita todo el mundo la patrona del corrido. Oye, la patrona del corrido, Lili Zetina, has estado en grandes escenarios, has estado también en diferentes estudios, diferentes programas a nivel nacional e internacional. Carlos de Saltares, tú dices también, oye, dándote la patada, Pepe Office. Claro que sí, fíjate que... Muy viral esa entrevista, ¿eh? Sí. Muy viral, sí, la vi así en esa entrevista y pues ya nos en la grande liga, Lili. Gracias. Pues sí, sí hemos estado en todos los medios, incluso ayer tuvimos la transmisión de Telemundo, aunque veníamos en camino no se pudo hacer y la pospusimos porque por el camino veníamos un poco indispuesto y aparte no agarró la señal, se cortó, pero sí, ahorita estamos todos y vamos a ir a la gira de Miami también por todos los medios en las televisoras allá de Miami, estamos esperando que nos den la respuesta. Ya ves que con esto del COVID se atrasaron un poco las cosas. Claro. Pero gracias a Dios que a donde vamos ahorita la gente nos está brindando mucho ese respeto que antes no creían en nosotros y yo pienso que cuando no tienen las ganas, pues sí se puede ir ahí con Pepe Office, pues él dijo primero que no, no servía y ahora pues ha dicho él hasta en otras entrevistas que yo ni había visto, me los mandan los fans, donde él comenta que soy una de las... que no cuesta por mí en una de las siguientes representadoras del regional mexicano. Oye, precisamente tú tuviste los ovarios bien puestos como siempre los ha tenido Lili y Cetina para poderle decir en su cara a Pepe, a Pepe yo vi esa entrevista cuando tú le dijiste ¿Se acuerda cuando usted no creía en mí? Cuando yo le dije viejón, una entrevista, viejón esto. Y dice, la verdad sí, sí me acuerdo. Pero es que luego no sé que te puso tres pretextos el viejo ahí, ¿no? Sí, porque una vez fui hasta Norte Carolina a buscarlo y me dijo que su mamá estaba en el carro y por un calorón y todo, pues nomás lo miré, lo alcancé a saludar a la mano pero pues no valió la pena porque no me dio la entrevista, no quiso escuchar ningún tema mío en esa vez había ya grabado la canción de Sufriendo por mi gusto y le quería mostrar los temas y pues no. Y cuando fuimos a Tengo Talento fue en el 2005 y pues no me dio el pase tampoco me dijo que para él gritaba que no cantaba pero que sí tenía buena voz, eso sí lo reconoció pero ya después, te digo, cuando yo ahorita les digo a la gente cuando para mí un no, no es un para nunca es un no por el momento, pero después vengo con más fuerza y a ver si no. Eso, oye, precisamente cuando tú vas a ese programa tan famoso de Tengo Talento, Mucho Talento grandes artistas también han ganado aquí, el señor José Cháires el señor este que no ve, con gusto, un saludo para el señor José Cháires toda la familia Cháires ahí en Dalton él ganó el primer lugar también, este Luis, no recuerdo Luis su apellido, para no decirle otro apellido ha ganado también mucho talento, quiere decir que aquí en Atlanta hay bastante talento local que se ha podido proyectar Lili Cetina no gana ese primer lugar en ese programa pero va más arriba que esos viejones Sí, fíjate que no, quiero decirle antes que nada a toda nuestra gente eso, que aquí en Atlanta, Georgia, hay muchísimo talento de aquí nació su servidora artísticamente porque pues yo nací en un ranchito allá en Michoacán para toda la gente que a veces dicen que de dónde soy soy de Michoacán, orgullosamente mexicana y pues latina, para todos los latinos que también echamos ganas somos trabajadores, pero aquí en Atlanta artísticamente Lili Cetina nació artísticamente y pues para todos los productores, para todos los promotores y a todas las personas que apoyan a muchos talentos yo les pido de favor que echen una miradita para acá para Atlanta, Georgia, porque aquí también hay mucho talento y aquí nació su servidora artísticamente y pues estoy representando a mi bonito estado de Georgia así que pues mi gente, chequen eso Eso es algo muy importante mi estimada Lili que no te olvides de dónde hay gente como hay gente que, jevers, pero si no eres exitosa no va a haber gente que esté hablando malinchista gente que esté hablando mal dicen, cría éxito y ahí es donde tú te vas a convertir en una persona buena pero también va a haber una versión que la gente siempre va a estar hablando mal de ti a Lili le vale madre que hablen mal de él Pues sí, yo soy una de las personas que soy muy, 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 muy transparente y siempre le he dicho eso que prefiero que la gente me conozca desde un principio como soy a quererles tener, como digo, mis dichos que tener azúcar en la lengua y veneno en el corazón no, yo soy así toda si me invento agria desde el que me conoce así soy siempre y así seré la persona que que sea, tenga o no tenga la fama con mi gente, saben cómo soy pero que no me busquen porque de la gente que nos trata mal yo no me dejo definitivamente oye, vemos tu staff está conectado en tus diferentes páginas ¿cómo están tus páginas? ¿cómo te encuentran en las redes sociales? claro que sí me encuentran como Lili Cetina Oficial en todas las redes sociales en YouTube, en Instagram, en TikTok en Facebook en todos lados estoy como Lili Cetina Oficial bueno, así que para todos los que están ahí conectados a través de las páginas de Lili Cetina recuerde que también estamos conectados a través del programa Despertando Atlánta en Energía Auditiva Radio donde va a poder escuchar ahorita este palomazo que se va a vendar Lili oye, traes al viejón Baltasar Pineda claro que sí, Baltasar acá por allá, mira así es, así es pues aquí estamos contentísimos con la patrona del corrido ¿quién más? su servidor Baltasar Pineda ya que tengo más de 20 años en esto ya trabajando por muchos años en otra agrupación antes muy conocida claro, bueno así es, así es y ahora aquí con la patrona del corrido gracias a Dios pues aquí la patrona del corrido trae mucho, mucho la verdad, mucho que dar la verdad tiene muchos seguidores en las redes sociales y donde quiera que nos presentamos la verdad lo quiere mucho, mucho su público y pues contentísimo aquí con ella trabajando es todo mi Baltasar ¿quién más? ¿quién más? dijera no, pues pues como ven todo Baltasar traes hasta tu chamarita bien personalizada era Baltasar Pineda gracias a Dios y gracias a ti por supuesto la compañía aquí estamos echándole golpes pero enséñanos el lobo que trae la espalda y de acá al lado está lo de la compañía Arby Music que nos hace fuertes en este proyecto que es Lissetina efectivamente me se va a dar y háblame un poquito de los temas que ya están en éxito están en los primeros lugares aquí en la Unión Americana y sin duda también en nuestro México lindo y querido ¿cuál es el tema que nos traes ahora el nuevecito? fíjate que pues tenemos varios temas ahorita está muy fuerte en las radios la muerte de Lissetina que es un corrido que le compuse a un hermano que me mataron pero ahorita saqué un tema compuse un tema para el día de las madres ya me habían hecho unas entrevistas sobre si iba a sacar algo para las mamás yo les dije no o sea en mi mente no estaba componiendo una canción para las mamás y ya me la habían pedido de tiempo como la de Hola Papá que es muy famosa y no he necesitado ni radio ni nada pero esta canción se llama Ni con mi vida mamá el título mucha gente podrá decir ¿por qué ni con mi vida mamá? porque ni con mi vida yo le pagaría a mi madre la propia vida que me ha dado gracias a eso entonces Ni con mi vida mamá yo hago los temas siempre como digo yo no a lo tonto a mí si me preguntas cada palabra de cada tema que yo compongo qué significa yo con peras y manzanas te lo explico oye precisamente yo lo estoy oyendo de fonito musical este tema ahorita vamos a echar un palomazo con mi estimada Lili Cetina aquí en Despertando Atlanta recuerden que mañana ella se presenta aquí en Atlanta exactamente en el espacio discotec junto con Pancho Barraza Pancho Barraza Lili Cetina esta mancuerna va a dar mucho de qué hablar y va a ser bastante bueno el cotorreo compren sus boletos en nulutickets.com o directamente va a ser en taquilla ¿cuándo? mañana viernes 14 de mayo en el espacio discotec todavía hay boletos pero quedan muy pocos Lili si eso me estoy diciendo te cuento te cuento que quedan muy pocos estaba hablando yo con la oficina de Lulú Promotion y quedan muy pocos boletos así que viejona yo te voy a augurar un éxito total sin duda alguna aquí en Atlanta mañana mañana eso mi gente que no nos dejen de apoyar me han mandado por ahí bastantes este videos o fotos este fanáticos con los boletos en la mano ya que los han comprado Lili aquí estoy lista para venirte a ver y precisamente celebrando el mes de mayo y a todas las madres quise componer es esta canción que se llama ni con mi vida mamá y más que nada es un mensaje para todos los que tenemos madre y para los que no la tienen también que la valoren porque así como hay hijos buenos hay hijos malos y hay de todo dice el título de esa canción ya ves que yo soy muy buena para tengo mi página hasta de frases y esta frase que compuse para todas las personas es para reflexionar dice que madre no es de una vez al año es de una vez en la vida y yo quisiera que nos empezáramos a aventarnos bueno pues vámonos a un papá porque ni me la sé muy bien apenas la compuse hace un poquito más de una semana que la compuse ya tiene que ir y yo te canto por todas tus bendiciones por ser el ser en la tierra que el amor sin condiciones tú eres la que da la vida con fatigas y dolores Dios se dio ese frío y lello de crear la vida en tu vientre eres única en la tierra entre tanta y tanta gente mujer mujer tú eres la prueba de luchar y ser valiente madrecita yo te pido que perdones mis errores y con la vida te pago tu amor sin condiciones y si un día te he faltado te suplico me perdones y es que madre no es de una vez al año es de una vez en la vida y si un día te faltaba una besita me perdones por ser el día de las madres todos le llevamos flores madre te pido disculpas gracias por tus oraciones mi vieja quinta de cuidarte con cariño y sin regros madre no es un día de baño es de una vez en la vida tú por mí lo diste todo mi oreja está de rodillas para pedir por tus hijos yo te debo a ti mi vida madrecita yo te pido que perdones mis errores y con la vida te pago tu amor sin condiciones y si un día te he faltado te suplico me perdones Dios te cuide madrecita eso sin duda alguna excelente nota excelente letra mi estimada Lili de tus composiciones claro sin duda alguna de esos temas inmortales esos temas que se auguran bastante éxito oye aparte de ese tema que más puedes pedir que más puede esperar nuestra gente mañana en Espacio Discotec bueno pues traemos muchos temas pues de los nuevecitos de los nuevecitos ahora vamos a aventar un poco porque ya aquí va a pasar esta la compuse el 16 de diciembre por ahí para toda la gente que quiere regresar al rancho pero regresar los tiempos cuando éramos felices cuando teníamos a nuestra mamá o a nuestro papá que todavía no nos fallecía nadie porque algunos ya no nos tienen otros no tienen las familias cercas igual que yo entonces yo quiero regresar al rancho para los tiempos cuando éramos felices vamos quiero regresar al rancho mi madre me está esperando y no dejan de regalar extraño moler hermano el despertar de los gallos las galletas me viene por la pobreza por no haber pan en la mesa pero esto no es vida todo el tiempo trabajando mas si eres inmigrante la gente te va a humillar quiero regresar quiero regresar al rancho ya no quiero estar acá la gente en el gabacho de veras nos tratan gachos y unos siete regachos que dan ganas de llorar voy a buscar voy a buscar mi reemplazo para que me quites de dormir voy a dormir en sus brazos te aviso cariño mío por el día no siento nada eres un caso perdido todo por servir se acaba dice un dicho lo conocido tú para mí ya no sirves ya cantaste conmigo que creías el rey del mundo pero se murió tu amigo tu pájaro ya no canta ni me calienta y al nido ni un día te levantas lo que ya tienes vencido vete mucho a la fregada no quiero nada contigo ya solo me causas penas ya no eres un buen querido y si por tanto aquí ya tienen más de 100 agrupaciones que nos han cantado esta canción la han grabado pero dicen que todavía no superan la versión de la única mujer que la ha aceptado bueno vamos no me estoy quedando solamente relato mi vida he pasado momentos felices otros tristes que no se me olvidan me he caído pero me levanto de cual tiempo sonar las heridas soy humilde pero no me busquen porque no me verán de rodillas este fue nuestro primer corridazo de ahí empezó a nacer la patrón del corrido perros malagradecidos a los pies de mi mano a perros me han caído me quieren quitar del mando las cifras de mis zapatos no cualquiera va a llenar los los que me pusieron de los no creen que los he olvidado la venganza es plato frío que pronto de disfrutarlo no voy a decir mi nombre pero les dejo mi estado soy michoacana señores pura en mi me lo rancho hay la gente valiente para que le vayan tanteando y a los que me traicionaron con huevos vayan rezando con la de cinco de canela para esta ya nos vamos a despedir y es algo de lo que tienen esta noche aparte traemos mariachi también vamos a juntar con el mariachi también cantando las canciones de mariachi traemos un pinoteño banda y un mariachi para placer a nuestra ambiente ando alegre acelerado traigo ganas de pisciano al estilo de mi rancho se me han tocado tomar yo no tomo bocarita yo prefiero mi mezcal un tecito de canela es el que me voy y echar con el col de mi abuelita del que usa pa inventar y yo no jalo la banda ni espero bar de tumbar así disfruto la vida y yo no ando pan paroleando ni presumo de billetes pero se ando trabajando y tampoco un niño a nadie no es mi estilo soy tarasco ya puro michoacano mexicano hasta el tope toda la mujer cabrona que al hombre quiera se tiene que acostumbrar a vivir humildemente lo que le pueda dar porque las bienes interesadas si nos vemos al rato a todos mis gente guerrero michoacán y a todos los de centro suramérica de todos los latinos que quieran venir acá nos vemos al rato que día mañana en el espacio discoteco mañana viernes 14 de mayo vamos a estar con el señorón Pancho Barrasca eso efectivamente mi estimada Lili la patrana del corrido hoy por hoy en los cuernos en la luna una cosa que me da bastante gusto mi estimada Lili siempre te auguramos bastante éxito siempre estuvimos ahí en diferentes lugares en diferentes eventos y sin duda alguna la gente la respondía bastante mi estimada Lili y mira hoy en día tuviste que salir de Georgia para poder pues ahora sí que darle rienda suelta a ese talento tan grande que tienes a lo cual te auguramos todavía mucho más chula y por supuesto sin duda alguna vamos a estar presentes mañana mañana viernes en espacio discotec junto con Pancho Barrasca pero oye mañana haces historia aquí en Atlanta primeramente Dios ojalá y sí espero que toda mi gente de Atlanta nos apoye igualmente como como dijiste tú hace rato hay tanto talento acá y a veces nosotros apoyamos a las personas de otro lado así me tocó a mí irme para que otra gente de otro lado nos apoyara mucho más porque aquí ya habíamos dado lo que podíamos dar y ahora regresamos otra vez a nuestro rancho acá Atlanta Georgia y esperen Dios que la gente venga y nos apoye bastante porque me voy a ir muy feliz de poder ver que ese cariño tan grande todavía me lo tiene la gente regresas regresas y regresas y regresas más fuerte que nunca oye saluditos dice Ney Guzmán te manda saludos también Nancy Maldonado dice felicidades Jorge Rivera el comandante del sabor de los mariscos Jorge Rivera dice saludos a Lili Alfonso L.M. un saludo a Lili soy tu fan sincero dice Josefina para mi madrecita dice querida que está en el cielo también hace rato Alfonso pidió un pedacito de los relatos en vida dice para Alfonso porfa dice allá nos vemos estaremos en primera fila dice Alfonso el tecito de canela con alcohol dice ándale pues como no dice puro bucanos 21 para mañana ándale pues saluditos para más y Maldonado dice esto ya se armó la machaca así que oye toda la gente sin duda alguna dejándose caer la greña en el Facebook de Energía Auditiva Radio y de una vez confirmando que ya vamos a estar presentes mañana viernes en Espacio Discotec recuerden que todavía hay boletos hay pocos boletos atención hay pocos boletos ya búsquenlos en Lulú Tickets o en la oficina de Espacio lugares de costumbre Pancho Barraza Lili Cetina Pancho Barraza sin duda alguna este bailazo en grande pesejando a las madres podríamos decir claro que sí porque como yo como mujer yo creo que yo soy papá y mamá y precisamente por eso quise cantar primero la canción de Ni con mi vida mamá porque ni con la vida le pagamos a nuestras madres la vida que nos dieron verdad porque para poder lograr cosas en el mundo primero tienes que nacer y después de ahí hay muchos que me han puesto comentarios para las buenas madres para las que no son toda madre no importa que sea buena o mala porque a veces los hijos somos tan ingratos que a nuestros hijos no mi mamá fue de mal porque le ponen sus chingadas o algo o por lo que sea ponle que algunos tengan la mamá y los hayan abandonado lo que ustedes quieran pero simplemente por darte la vida ya es tu madre y aparte tenemos que tener ese respeto porque no cualquier persona puede darle la vida a otro ser humano a nosotros que nos consideramos humanos verdad pero hasta la propia mujer nacemos de otra mujer los hombres igual entonces todo el ser humano nacemos de una mujer tenemos que tener ese respeto no importa Dios nos va a juzgar nosotros no somos quien solamente agradecer lo que nos dieron que es la vida y ahí ya seguimos nosotros sin duda alguna mi semana ¿Algo más que quieras ampliar ya para despedirnos y la invitación para mañana? Claro que sí a toda nuestra gente hermosa pues gracias por todo el apoyo a toda mi gente de Atlanta ya estamos aquí ya llegamos desde anoche estamos aquí en Atlanta nos vemos mañana viernes 14 de mayo celebrando a todas mis madrecitas hermosas vamos a estar con Norteño Banda y con Mariachi mañana voy a estar una hora y media yo en escenario con el Mariachi con el Norteño Banda para poder cantarles todas las canciones bien fregones me han encargado ya muchas canciones vamos a estar mañana con el señorón Pancho Barrase trae todo su show también de orquesta y de todo así que va a ser un bailazo que no se lo pueden perder y histórico porque regreso yo a Atlanta, Georgia con toda mi gente para mi pueblo que me vio nacer artísticamente aquí en Atlanta espero contar con todo su cariño y su apoyo y sobre todo representando a todo el género femenino y pues claro representando el 10 de mayo a todas las madres con la canción de mi vida mamá ahí está así que oye saluditos para Josefina saludos y bendiciones muchas felicidades dice cariño saluditos Lili cari la mesera del también dice Josefina que cante te amo papá hola papá si Nancy Maldonado dice saludos nos vemos mañana solo despedimos con la de hola papá si hoy esta canción la necesitaba miras como la canta la quiere la gente mañana te vas a sorprender de ver tanta gente que nos llora en el escenario de emoción de que les llama la atención como podemos interpretar los temas no es la mejor voz pero si es con el mejor sentimiento y el mejor corazón y de buena fe para toda mi gente esta se la compuse a mi papá y con esta con esta nos vamos así que si gracias Lili Santita la patrón corrido y el mejor patrón Pineda vamos hola papá como estás y espero que bien cuando te perdí sentí que morí yo hay un dolor en mi corazón y yo no sé qué hacer son más de veinte años los que te he extrañado porque siempre fue cuando te perdí sentí que moría yo también cuando yo miré esas cuatro velas y una cruz de cal que dejaste ahí papacito santo vieras que no aguanto que no estés y cuando hay tristeza en mi corazón lo juro por Dios me acuerdo me acuerdo de ti me acuerdo de ti que no aguanto y yo no aguanto también no aguanto